Luego de dos años y medio de lucha contra el cáncer, Brenda fue dada de alta tras vencer la leucemia linfoblástica aguda y con el sonido de la campana pudo anunciar su salida del hospital. La pequeña de tan solo 11 años de edad mostró toda su fortaleza y carácter para combatir la enfermedad. Destreza es mucho de los medicamentos y de estar en el hospital, ver niños llorando o así. Pues felicidad porque yo le decía a mi mamá que Dios me había dado esta enfermedad y él me la iba a quitar. Todo comenzó luego de que su abuela le observó un pequeño bulto en una de sus piernas y tras llevar la revisión llegó la aterradora noticia en donde dejó paralizado a sus padres. Pues primero no le caía a uno, yo no sabía, yo no asimilaba, yo cuando me dijeron nunca pensé, o sea, no sabía la magnitud que se venía, el problema que era, lo que era la leucemia. Brenda perdió todo su pelo en dos ocasiones a causa de las quimioterapias, sin embargo nunca dejó su sonrisa de lado. Gracias a la buena actitud, los médicos decidieron llamarle la guerrera. Siempre ha sido una niña súper alegre, súper dedicada, nunca hubo de ella ni que se deprimiera, ni que se enojara, siempre se esforzó mucho, siempre con todos sus compañeros, siempre sonriente, siempre accesible para todos sus tratamientos y eso es algo súper importante y es un ejemplo para todos. De acuerdo con la doctora, el hospital recibe 70 casos similares a los de Brenda por año, pero los tratamientos son largos, sin embargo los índices de recuperación son altos, pues 8 de cada 10 pacientes son dados de alta. Para Brenda ahora no hay imposibles y su visión sigue siendo hacia el futuro, pues ahora ella quiere salvar vidas. Quiero ser doctora también de niños con cáncer para platicarles mi historia y que no tengan miedo. Muchos amigos se quedaban, muchos compañeros de enfermedad se quedaban en un camino y se iban al cielo. La pequeña Brenda tendrá que estar 10 años más bajo revisión médica para evitar alguna recaída, sin embargo ella está dispuesta a seguir adelante para ser un ejemplo de fortaleza para su familia. En Monterrey, México, Israel Vita, primer impacto.